Antes de hablar, si quisiera que alguna compañera de nosotros de tráfico y de boletos haga uso de la palabra de alguna compañera de nosotros para que los medios de comunicación vean también, escuchen también la opinión de las mujeres. Buenos días a todos mis compañeros, a todos los medios. Los exhorto a que realmente su ética la apliquen y de verdad difundan el sentir de toda la familia mexicana. Es una vergüenza que nuestro país viva esta situación, que haya tanto favoritivismo, que no se den cuenta que toda la solución la tienen en solo firmar un papel. La verdad, la situación de todos los empleados es desesperante. Familias, todos nuestros familiares nos ayudan, nos apoyan, pero realmente vivimos de la limosna de la gente. Por favor, yo le pido al gobierno que por favor lo único que queremos es un empleo digno. Creo que esa palabra no la tienen en su vocabulario. Los invito de verdad a que reflexionen, que nos den la oportunidad de retomar lo único que queremos, un trabajo digno para poder sacar a nuestras familias adelante. Soy Julieta Taylor, sobrecargo de mexicana, orgullosamente mexicana, y como todos lo único que pedimos es que nos permitan trabajar, que nos permitan volar y servir a nuestros pasajeros que nos extrañan y que nosotros los extrañamos tanto. Muchas gracias. Ayer se celebró el sexto aniversario de pasta de conchos, y lo único que les quiero comentar es que nosotros estamos como esas familias, sin un rescate. Y ellos han pasado seis años, pero nosotros ya llevamos un año ocho meses en tierra. No nos están permitiendo que nuestras familias tengan una vida. Nuestros hijos han tenido que ser sacados de escuelas. Hemos tenido que estar viviendo, como comentó la otra compañera, de lo que nos han querido y podido ofrecer para poder subsistir. Eso no es justo. Nosotros lo único que queremos es seguir siendo lo que hemos sido todos estos 90 años, una línea de prestigio, una línea que dio a México toda la gloria y todo lo que era poner en alto el nombre de este país. Por favor, ya déjenos trabajar. Y permitan que esta empresa, que es la líder en México y que lo ha sido por 90 años, pueda retomar el vuelo en el muy corto plazo. Aquí estaremos pidiendo, protegiendo nuestros derechos y que de alguna manera el gobierno se dé cuenta que Mexicala es necesario para México. Es necesario porque el público lo pide, porque se han dado cuenta que las pequeñas empresas que hace año y medio no tenían, digamos, una flota que fuera suficiente para cubrir todo lo que Mexicana dejó de volar. En estos 18 meses, lo único que han podido hacer es crecer sus flotas para cubrir el mercado doméstico, pero el mercado internacional, del cual Mexicana fue el líder por muchos años, está en manos de las aerolíneas extranjeras. Nosotros queremos regresar a volar para recuperar ese mercado internacional y, ¿por qué no?, competir para recuperar el mercado doméstico que de alguna forma el gobierno les puso en charola de plata a estas pequeñas empresas. Seguiremos en pie de lucha, seguiremos exigiendo el respeto a nuestros derechos para que en el muy corto plazo nos permitan nuevamente retomar los cielos de México. Gracias.